Uno cuando presenta siempre un torneo de clausura, la última parte del año dice hay más en juego, desde lo individual para el jugador, uno habla de renovación de contratos y se queda en el club, y también desde lo institucional, clasifica una copa, peleó la permanencia. Entonces, los equipos que ganaron, ¿cómo se va armando el torneo? Sobre todo la calidad de partidos que hubo, habla de un muy buen torneo de clausura rápido, en Perú, en el exterior, no solo el momento de costa, o la asistencia, uno dice está, nos queda la sensación para algo más que no solo Colo-Colo, la liga chilena en sí, y luego también la transferencia de Duglanto, que se va al Riga. La liga es en Letonia, es un equipo grande, juega la Conference League, sería el tercer torneo internacional que tiene Europa, ese será el nuevo destino de Gustavo Duglanto. Estaremos con toda la actualidad, hoy de los peruanos, en el exterior lo decían, muy buena victoria de Colo-Colo, y un tema importante, el partido número 100 de costa con la camiseta del cacique. Hoy, un líder, un referente, uno de los futbolistas con mayor trascendencia en Colo-Colo. Colo-Colo, te digo Bruno, me parece, más allá, porque uno siempre lo mira con óptica de selección, donde tiene pocos minutos y nada, o directamente ni salir a la lista, pero uno ve los mejores equipos, Colo-Colo es el líder de la liga, quedó tercero en su grupo, avanzó a Copa Sudamericana, estuvo muy cerca, el resultado, finales 4 a 3 en el global ante Inter de Porto Alegre, el que tuvo Colo-Colo, le ganó en la ida. Arranca ganando en Brasil. Arranca ganando, también con buena actuación de costa. Entonces estamos hablando, la sensación de que le queda, ¿cuál sería el siguiente paso? Brasil, México en un equipo que pueda pelear arriba, me parece ese destino para el jugador peruano, es lo que viene, porque también está esa puja en la negociación. Será difícil para Colo-Colo retenerlo, Bruno. No me...